Buenos días, amado Señor. En este nuevo día, quiero darte gracias, quiero alabarte, quiero bendecir tu santo nombre. Quiero contarte, Señor, que eres mi Dios Todopoderoso. Que me has permitido conocerte. Que me has regalado la oportunidad de descubrir que eres mi Dios y mi Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, por permitirme ver esta belleza de un cielo nuevo. De un día nuevo donde me has permitido poder disfrutar de este aire que respiro, del canto de las aves, de las nubes del cielo, de este amanecer, de un nuevo día que apenas empieza. Quiero alabarte, Señor, una y otra vez. Quiero bendecir tu santo nombre. quiero agradecerte, quiero agradecerte por un día más de vida, por este aire que respiro. Quiero amanecer, Señor, cada nuevo día agradecido por tu amor. quiero agradecerte, Señor, quiero agradecerte, Señor, por la familia, por cada momento vivido. Quiero agradecerte, Señor, quiero bendecirte. Quiero glorificar tu santo nombre. Quiero comprender, Señor, lo que por mí mismo no soy capaz. Hoy, Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi mente, mis pensamientos, toma cada palabra. Dios eterno, Señor, glorioso Padre, bueno y eterno, quiero entregarte en este día todo cuanto tengo pendiente por hacer. Tú bien conoces mis necesidades. Tú bien conoces, Señor, todo cuanto debo completar de mis actividades en este día. Tú tienes el poder, Señor, como Dios y Padre nuestro, dueño y Señor del universo, para cambiarlo todo en un instante, para hacer lo que nosotros pudiésemos encontrar como imposible y difícil, pero para ti, Señor, nada es imposible. Hoy quiero entregarte, Señor, cada instante y cada momento de mi día, cada persona con la que me voy a encontrar en este nuevo día. Tú sabes, Señor, lo que hoy en este día me preocupa. Tú sabes, Señor, lo que en este nuevo día necesito de ti. Tú sabes, Señor, que hoy tengo actividades quizás que yo no sepa tratar de las que tengo miedo a enfrentar. Ven, Dios amado, ven a santificar mi día, ven a llenar mi día de tu presencia, ven a llenar mi día de tu divinidad, ven a llenar mi día de tu amor, ven a colmar mi vida de paciencia, Señor. Tú sabes cuánto me va a costar este día y las cosas que tengo que hacer. Tú sabes, Señor, hoy la cita que tengo. Tú sabes, Señor, hoy la persona que me toca entrevistar. Hoy quizás, Señor, sea el día de mi nuevo empleo. Hoy quizás sea el día que tengo que abrazar y aquella persona que me cuesta tanto. Hoy quizás sea ese día a mi Dios en el que debo abrazar a quien me ha ofendido y perdonar. Quizás sea el día en que tú me estás invitando a perdonar. Quizás sea el día en que me estás invitando a pedir perdón, Señor, y quiero agradarte y no tengo las fuerzas para hacerlo por mí mismo, oh Dios eterno y bendito. Pero sé que tú lo puedes porque para ti nada es imposible. Hoy es el día quizás de esa cita médica. Hoy quizás es el día en que tengo que enfrentar un momento que me ha costado mucho y me da temor, Señor. Pero me refugio en ti, Padre, me refugio en tu bondad insondable, en tu misericordia que no conoce de límites. Padre Dios bendito y eterno, que eres grande y que eres maravilloso. Sabes, Señor, que agradezco tu amor. Sabes, Señor, que agradezco todo cuanto me has dado. Gracias, Dios bendito por todo cuanto tengo que decirte gracias. Gracias, Señor bueno, por todas las cosas que me has dado en mi vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mis padres. Quizás hoy, Señor, es ese día en que tengo que pedirte por mamá y por papá. Quizás hoy, Señor, es el día en que debo aceptar la enfermedad de un ser querido. Quizás hoy es el día en que tengo que pedirte misericordia por aquellos que me han herido y me han despreciado. Padre, dame fuerzas, dame fortaleza en medio de la prueba. Calma mi angustia, calma mi miedo. Atiende a mis necesidades y sobre todo, Señor, en este día pléname de tu amor, de tu gracia, de tu divinidad. Ayúdame, Señor, a ser bueno. Bueno como solo eres tú, Dios, Padre eterno y glorioso. Pon en mí, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, un corazón bueno como el de nuestro Salvador Jesucristo. Arranca de mí este corazón duro y regálame un corazón manso y humilde, lleno de de la pureza y del amor que necesito para vivir esta vida. Según tu santa voluntad, amando, Señor, haciendo el bien, agradándote, atendiendo a tus mandamientos, siendo bueno, ayúdame, Dios, a librarme de todas las ponzoñas venenosas del maligno demonio. Úngenos, Señor, con tu gracia santificante. Restaura nuestras fuerzas, restaura nuestra salud del cuerpo y del alma. Padre, que eres bueno, que eres santo, que eres eterno y que nos has regalado el cielo como recompensa después de esta vida. te alabo, te bendigo, te doy gracias que ante el santo nombre de Dios toda rodilla se doble. Glorioso y eterno, Señor, me postro ante ti en este nuevo día, el que entrego a ti junto a todas mis necesidades, junto a cada momento, para que sea un día maravillosamente bello, lleno de ti, lleno de tu presencia en cada momento. que el Espíritu Santo me inspire y me guíe. Que tu amor, Señor, que tu amor sea esa fuerza que me mueva hoy y siempre. Y gracias, Dios amado, gracias por tu verdad, gracias por tu divinidad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia que perdona lo que no merece perdón y ama a quien no merece ser amado. Gracias, Señor, gracias porque nos amas, gracias porque amas incondicionalmente y porque sabes, Señor, porque sabes perdonar sin guardar rencor, sin condición, sin límite, así como esperas que también nosotros amemos y perdonemos. Gloria a ti, Dios amado, gloria a tu nombre, santo. Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya, Señor, santo y eterno Dios, gracias, Dios bueno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Gracias, Señor, y ahora, de tu mano, permíteme continuar este día que encomiendo a ti, porque creo en ti, amado Dios, te amo. Espero en tu amor y en tu bondad. Gloria a ti, aleluya, hoy y por siempre. Amén. Amén.